Y en realidad lo que hace la agencia ESF es un poco lo que Borges cuenta en el Aleph. Es decir, en un diario, en una cantidad de páginas, encontramos el mundo, como él veía el mundo en el Aleph, en el sótano de la casa de su amigo. Me parece maravilloso todo este esfuerzo que han hecho y creo que es también una maravilla ver todo lo que han logrado. Les deseo entonces muy felices 50 años y esperemos, como decían aquí también, 50 años más. Muchas felicidades.